Bueno, como les estaba diciendo, quizás uno de los consejos más importantes en la juventud que hay que darle a los hijos y a todos los jóvenes en general. La gran mayoría de ellos lo ignoran, pero no porque lo ignoren debe uno evitar dar esos consejos. Y tienen que ver con la cautela ante el peligro. La juventud se caracteriza en muchos aspectos por la temeridad, por la sensación de invulnerabilidad, por la creencia de que uno puede hacer todo y su cuerpo va de una u otra manera a ser capaz de realizar proezas increíbles. Y de hecho es así, algunos lo hacen, no cabe la menor duda. Sin embargo, es importante entender que todos tenemos un instinto de supervivencia que de una u otra manera nos advierte el peligro. En consecuencia de esa advertencia del peligro surge el miedo, el miedo a hacer ciertas cosas. Y hay que escuchar esa voz interna que nos indica el miedo a hacer ciertas cosas. Porque de lo contrario podemos caer en una actitud que haga más factible los accidentes, que haga más factible la posibilidad de encontrar la muerte tempranamente por una tontería. Son muchas las fuentes que hay de peligro a través de la vida. En una primera etapa de la vida, nuestros padres velan por esos factores de seguridad. Durante esos primeros seis, ocho, diez años, es responsabilidad de nuestros padres advertirnos y prevenir que nosotros nos encontremos en situaciones que pongan nuestra vida en peligro. Contacto con la electricidad, el contacto con el calor, por la posibilidad de una caída o de un traumatismo severo producto de caernos por un balcón, por una ventana, por una escalera. Pero una vez que llegamos a la adolescencia, ya nuestros padres no están con nosotros todo el tiempo. Y eso crea una disminución en nuestra capacidad de prevenir accidentes. Sobre todo porque, como les dije, la juventud en esa etapa de la adolescencia entra en un proceso un tanto peligroso de competencia entre miembros del grupo por ver quién es el más valiente, quién es el más temerario, quién tiene lo que se necesita para demostrar que es todo un hombre o toda una mujer. Y ese proceso de competencia adolescente crea problemas porque puede hacer tentador la idea de ejecutar una actividad física o una actividad tóxica como es el contacto con las drogas simplemente como demostración a los demás miembros del grupo. Entonces es importante que los jóvenes tengan esto en mente a la hora de pensar si algo que van a hacer lo están haciendo porque realmente lo quieren, lo desean, lo van a disfrutar o si es producto de un reto que se les está dando para demostrar algo que en realidad no es tan importante para ellos. Para ser aceptados en el grupo, por ejemplo. Entonces, a mí una de las recomendaciones que les doy es no caigan en la tentación de estar haciendo cosas que ustedes consideran imprudentes o peligrosas simplemente porque un compañero los está retando a hacerla. no vale la pena y puede causarles traumatismos que afecten no solamente ese momento en su vida sino que creen lesiones que mucho más adelante les causen problemas de columna en las articulaciones, en la rodilla, el codo, los hombros, etc. etc.